¿Cómo estás? La verdad que, viendo estas imágenes y lo que acabamos de escuchar con el doctor y la reflexión, estoy sumamente sensible y creo que conoces porque veo las piedras y me voy a Afganistán y me voy a cualquier otro país en Medio Oriente o en África y estoy sumamente conmovida. ¿Por qué volvieron los talibanes? Los talibanes volvieron por el fracaso de... Primero tenemos que hablar de una intervención, una ocupación que duró dos décadas. Ante esa ocupación estadounidense y sus aliados sucedieron diferentes etapas. Estaba recién pensando por qué fui a... en su momento. El objetivo era entrevistar al general Petraus. O Petraus, o Petro, que tuvo un excelente desempeño, exdirector de la CIA, había hecho un trabajo muy interesante con la sociedad civil en Irak y cuando el general Macristal habla con el expresidente Obama, le manifiesta la verdadera situación en Afganistán, como estaba estancada toda la situación. Y ahí asume Petro, o Petraus, y quiso implementar esa doctrina de la mente, de conquistar la mente y los corazones de los afganos. ¿Es imposible? ¿Vos estuviste ahí? Hay un tema fundamental. No son los afganos, estamos hablando del regreso del talibán. El talibán es muy fácil. Talib es estudiante. Talibán es estudiantes. Se puede castellanizar y decir talibanes. Está bien. Son los estudiantes de la madrasa. Estudian Islam, pero no estudian el Islam. Estudian una radicalización del Islam. Eso es lo que me parece muy importante que lo aclaremos. Porque cuando uno va a las fuentes, pregunta, ¿los talibanes son musulmanes? Nominalmente son musulmanes. Hicieron la shahada, que es decir, creo en un único Dios, y en Mohammed es el profeta, hacen los cinco rezos, etc. O sea, nominalmente son musulmanes. Pero hay una diferencia entre ser musulmán y ser creyente. No siguen ninguna de las dos fuentes, ni la escritura, que es el Corán, ni los dichos del profeta. Por lo tanto, hacen una distorsión. Y esto es interesante aclararlo, porque esto no es el Islam. No son los musulmanes. Es una radicalización que se denomina wajabismo, que nació en Arabia Saudita, y son estas líneas absolutamente extremistas y distorsionadas del Islam que llevan a esta situación. Disculpame si me hiciste la pregunta. ¿Se puede convencer al corazón de los afganos? Se dice que Afganistán es el cementerio de los imperios. O sea, tres imperios, desde Alejandro Magno, pasando por los británicos y los soviéticos. Y Winston Churchill, que fue periodista en 1957, y estuvo en Afganistán, él habló que cada afgano era un guerrero. Y que esos guerreros, cuando se unían, entrelazaban sus manos, luchaban contra el extranjero. Entonces, más allá, aclarando el tema que tiene que ver con lo religioso, o sea, el Talibán no es el Islam. Es la distorsión del Islam. El afgano tiene características particulares donde hay una trazabilidad cultural. Te pregunto, ¿la promesa del respeto a las mujeres que se hace, ¿tiene algún viso de credibilidad? No, no, Nelson. Porque justamente en función de estas creencias que tiene el Talibán, absolutamente radicales y extremistas, estamos hablando de la esencia. Y vos sabés muy bien que la esencia es inmutable. Si eso es la esencia de sus creencias, eso no cambia. Lo que es la pregunta inicial, porque algunos hablaban de, regresó el Talibán moderado, no puede modificarse. Talibán y moderado son antónimos. Absolutamente. Lo que sí observamos con mucha claridad, conferencia de prensa, han aprendido de diplomacia, les han enseñado. Les han enseñado diplomacia, les han enseñado idiomas, les han enseñado relaciones públicas. Y cuando uno ve una foto del Talibán, hace 20 años, una foto del Talibán en la actualidad, además del tipo de armamento que está utilizando, es la forma en la que lo está utilizando. O sea que estas dos décadas, donde lucharon internamente contra los ocupantes, también se han ido perfeccionando. Hicieron una conferencia de prensa. En el día de ayer, ya uno de nuestros colegas, Nelson, de la Deutsche Welle, y no vamos a dar nombres, está siendo perseguido y uno de sus familiares fue asesinado. Una cosa tremenda la que marca Karen, hay que tener mucho cuidado con dar nombres, porque efectivamente van o al nombre o a la familia y los matan. Realmente no me acuerdo cuando fue el tema, se cumplieron los 20 años del atentado a las Torres y fuimos a ver a la comunidad afgana en Brooklyn, nadie quería hablar porque tenían miedo que los mataran. Así que esto que cuenta Karen es una realidad. Por supuesto, está en nosotros la responsabilidad de no dar ni nombres ni ubicación. Por eso hay muchas cosas que las vamos a mantener de esta forma. Empiezan a matar... O sea, cuando esto sucede el 15 de agosto, dije, van a empezar los asesinatos selectivos, es cíclico, Nelson, se repiten todos los conflictos. Asesinatos selectivos van a empezar a perseguir un traductor, un fixer que ha trabajado con nosotros en el terreno. Hay personas que los denominan colaboracionistas de la ocupación, nada más lejano a eso. Seres humanos que necesitaban trabajar. Es decir, va a morir mucha gente porque no todos van a poder salir entonces. No, de ninguna manera. Y asesinaron, empezaron esos asesinatos, ejecutaron públicamente a un ex miembro de las Fuerzas Armadas afganas y empieza la persecución. Y esto no es solamente el tema de las mujeres, porque va a ser... No es que ha sido mejor en estas dos décadas la situación de las mujeres en Afganistán. Va a ser peor ahora. En estos 20 años han tenido una minoría, muy poquitas, acceso a universidades, solamente tres cargos en ministerios, algunas en actividades públicas. Va a ser peor ahora. Pero el 87% en el son de las mujeres siguen recibiendo violencia de todo tipo, matrimonios forzados, quemaduras por ácido, eso lo vemos todo el tiempo en el terreno, las mutilan. En estos 20 años siguió sucediendo lo mismo. Con el agregado que... Por eso nombré a Petraus, porque para mí era muy interesante cuando estudié su doctrina, tanto en Irak y después en Afganistán, y el objetivo era la entrevista. Cuando él hablaba de conquistar las mentes y los corazones. Funcionó en alguna parte en Irak, en Afganistán no. En Afganistán, y por qué fracasó esta intervención. Lo que se utilizaron fueron drones y combates. Y también como en la famosa cárcel de Abu Ghraib, en Irak. Aquí estaba la cárcel de Bagram, donde también había una base militar, pero estaba la cárcel clandestina. Entonces, cuando hablamos de las mujeres que van a entrar en una situación absolutamente en un túnel espantoso, también durante estos 20 años vivieron situaciones similares. Lo que pasa es que son casos afortunadamente que se visibilizaron y que pudieron acceder a la educación y a... Pero es tan relativo. Por eso cuando se magnifica tenemos que relativizarlo, porque también durante... Están en el medio de los combates. El atraso, señor. Karen, yo te agradezco muchísimo por estar tu presencia aquí. Yo sé que vas a volver a Afganistán. Muchas, sí. Y como todos, te vamos a pedir que te cuides mucho. Muchísimas gracias, Nelson. Y quería decirte lo siguiente. Afganistán se consideraba la universidad del terrorismo. Los talibán... El objetivo del talibán es Afganistán. Pero en este momento el jefe de seguridad es uno de los hombres más poderosos de Al Qaeda. No perdamos en cuenta esto, porque aquellos que quieren el califato global van a tener a partir del 15 de agosto y antes Afganistán como su base para implementar este califato global en todas partes del mundo. Así que se necesita una intensa actividad de inteligencia y de contraterrorismo. Karen, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, como siempre. Karen Marón, ¿eh?